Con esta me cancelan Yo jamás en mi vida he sentido la necesidad de encajar en un estereotipo de mujer perfecta También crecí también en un colegio de monjas en donde a los 30 ya era cucha Para mí siempre ha sido como muy fácil romper con esas cosas que son el deber ser Cuatro mujeres diferentes, cuatro opiniones diferentes, cuatro vidas muy diferentes Un grupo de amigas Bienvenidos al Team Queen 2.0 Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Team Queen 2.0 Buenas mujeres hermosas, ¿cómo están? Buenas tardes Mi nombre es Camila Zuluaga, me encuentran en redes sociales como Cami Zuluaga Mi nombre es Kika Nieto y me encuentran en todas las redes sociales así, Kika Nieto Yo soy Nancy Loaiza, me encuentran en todas las redes sociales como arroba Nancy Loas Y yo soy Máfe Méndez y me encuentran como arroba Lama Feméndez en todas las redes sociales Yeah Bueno, el episodio del día de hoy surgió por una conversación que tuvimos todas Acerca de cómo nos sentíamos en la vida y si estábamos como realizadas y satisfechas con nuestra vida Estamos pasando por momentos muy diferentes en nuestra vida, ahorita les vamos como a contar más a fondo Pero la verdad, todas nos estamos sintiendo muy bien y es muy diferente a lo que la sociedad nos planteó Sobre estar realizado y ser una mujer realizada Así que el episodio de hoy abro las puertas para que hablemos acerca de qué es ser una mujer realizada Y si lo que nos impuso la sociedad es realmente lo que es ser una mujer realizada ¿Pero qué es lo que nos impuso la sociedad? Bueno, yo creo que tener hijos antes de los 30 o a los 30, esa es una, ¿no? Yo siento, digamos que, yo me imagino No siento que necesariamente antes de los 30 Pero por ahí Pero siento que, o sea, siento que la sociedad lo que dice es como no tengas hijos vieja ¿No? Exacto Para lo que, lo que signifique para la gente Claro Entonces, yo me imagino, no sé, ahorita ustedes me dirán Pero yo me imagino de mujer así realizada e ideal Una mujer en su cocina, perfecta, haciendo una torta espectacular para sus hijos Ella estudió en una súper buena universidad, es muy inteligente Conoció a su novio, o ya lo conocía desde chiquitos Tienen una relación súper linda, sin ningún problema Se casaron Sin toxicidad, se casaron Tienen dos hijos espectaculares Un perro Es un perro Gatos Tienen una finca Aparte de eso, ella tiene tiempo para ella Ya va al gimnasio Va a pilates Sale con sus amigas Toma, toma vino Tiene tiempo para todo Para sus hijos Para sus hijos Para sus esposos Para sus esposos, no Tiene tiempo para sus hijos Para su esposo Para su familia Para todas estas cosas Y también para ella Tiene una autoestima espectacular Y tiene tiempo, se ama Y es feliz con su vida Y la crianza del hijo Es perfecta El niño no llora El niño es precioso El niño está limpio todo el tiempo El niño está limpio todo el tiempo Y la torta no se le quemó Nancy ¿Qué de esto te parece que tiene una mujer ideal? En la realidad Y si te parece ¿Y si tú te sientes parecido a esto? ¿O para ti qué es una mujer ideal? Ok, ahorita detrás de cámaras estamos hablando Que para mí personalmente Esta realizada no tiene nada que ver con tener hijos Ni con estar casada Y siento que eso para muchas mujeres Sí es como el ideal Sin embargo Para mí es como entonces Si alguien a sus, no sé 60 años 55 años No se casó Y no tuvo hijos No puede ser una mujer realizada O sea, ella se tiene que sentir como fracasada Yo personalmente creo que no Pero también creo que depende mucho del concepto de realización que tú tengas Y con el que hayas crecido Y si la sociedad influye mucho en ese concepto Ya ahorita te preguntaré más a fondo Porque sé que esos son dos temas muy, digamos, polémicos Que tú tienes una postura muy clara Kika Claro, yo siento que sí Soy la cuota como conservadora Creo que igual La percepción de mujer realizada es muy personal No creo que todas las mujeres deban ser igual que yo Pero sí Me siento feliz al estar casada Siento que si no estuviera casada Me faltaría casarme Entiendo que hay mujeres que no lo necesitan Y esta no cae con eso Pero siendo sincera A mí sí me gusta Y siento que es una parte importante No tengo hijos Pero me gustaría sentir que es eso O sea, los hombres no tienen la posibilidad De dar a la luz como nosotras Siento que es una experiencia Que tenemos Que solo sentimos femenina Sí, sí, sí Y creo que me gustaría experimentarla O sea, aprovechar que lo puedo sentir Y experimentarlo me gustaría No quiere decir que no me sienta completa Que sienta que me pongo un chame de maldad Algo O fracasada porque no tenga hijos No, pero siento que me falta Y me gustaría vivir esa experiencia Perfecto Y Maffe, ¿tú te sientes realizada? ¿Sientes que eres la mujer? Qué profunda No, yo sí siento que en mi concepto Sí estoy siendo, o sea, realizada Voy por buen camino Porque me faltan cosas por cumplir Pero siento que es más lindo De lo que me imaginé y soñé A ver, yo crecí Con las películas de Disney Donde creía que el príncipe Y no sé qué Creo que muchas Y ahora, pues para mí realizada Es estar bien Estar tranquila Con una salud mental Pues tranquila O sea, no estoy como pasando por un momento De no sé qué hacer de mi vida O sea, como que si me siento muy tranquila Tengo una relación estable Que eso también me da tranquilidad Confianza, seguridad Laboralmente me encuentro muy bien Gracias a Dios O sea, como te digo Me faltan proyectos por cumplir Pero siento que para los 28 años que tengo Me han inculcado También crecí también en un colegio de monjas En donde a los 30 ya era cucha Tener hijos Yo me acuerdo que mis Y si me pongo a analizar en mi Facebook Mis amigas ya están casadas y con hijos Lo cual eso también genera una presión social La amiga que no me meta a Facebook Como se casaron, tuvieron hijos ¿Sientes esa presión? La siento Todas mis amigas ya son hijos Y de dos Y con 28, 29 años Que son como mi generación del prom 2011 A prom 2011 Entonces crecí con ese pensamiento Y ahora cumplir la edad Es como guau Yo siempre dije que de los 25 no pasaba Claro Que no pasaba De no estar casada De no tener hijos Y pues ser mi propia jefa O sea, nunca quise depender de mi marido Económicamente Sino yo teniendo algo mío Y he cumplido algunas cosas Como tener pues mi propio trabajo Mi independencia económica, etc Pero no he cumplido lo de casarme Ni de tener hijos Y si me da un poco duro Pero la acogido demasiado suave Y siento que estoy realizada Exacto Estoy tranquila Es muy triste Porque toda mi vida Me han puesto eso Y yo busco la realización En todas estas cosas de la mujer Que les conté Y tengo muchas Tengo muchas de esas cosas Pero es muy duro Uno andar por la vida Tratando de ser esa mujer ideal Que me mostraron Y siento que yo sí Soy una mujer Que está afectada Por la sociedad Y por lo que le inculcaron De mujer perfecta E ideal Y me cuesta Porque a veces Cuando no sé No logro contener Ahorita les contaba Como yo cambio a mi bebé Se llama Salomón Tres veces al día Para que no esté sucio E igual se insucia Yo soy como Soy mala mamá Soy mala mujer ¿Sientes que fue Como la influencia Que más te presionó? O sea ¿Quién crees que fue Esa persona? O esa película O esa revista A mí en el colegio Era como que se hablaba mucho De eso A mí personalmente O sea Yo vengo de un matriarcado Espectacular Mi abuela fue la primera juez Mujer penal de Colombia Era como Todo lo podemos lograr Se separó Se separó Después mi tía Es una abogada Súper exitosa Mi mamá Decidió irse por el lado creativo Y ha sido una crack Entonces soy como Tengo que lograrlo Porque ellas como que Trabajaban Tener una vida espectacular Una familia espectacular Una casa espectacular Todo divino Organizado O sea No sé Íbamos a almorzar en familia Eran los banquetes Espectaculares Entonces soy como que O sea Sientes un poquito Depresión de tu familia Pero autoimpuesta Autoimpuesta Porque O tu familia Se encargó un poco Pero mi mamá Es como Me encantaría Que fueras hippie Vivieras por el mundo Caminando y viajando No te cargues tantas cosas Que no tienes que cargarte Yo siento que yo vivo Mi vida Buscando la perfección Y esa no existe Total Y es muy duro Total Pero bueno Digamos que esa es como Mi percepción súper difícil Y súper grave Y obviamente hace parte Los hijos Y casarse Y tenemos acá en la mesa Alguien que considera Y es como un no Ya sabemos que no es un no rotundo No los has contado Pero de eso que Siento que para muchas personas Están Están todo nuestro checklist Estar casada Y tener hijos Sí ¿De ustedes tres? De nosotras tres Y siento que para Nancy no ¿Por qué? Sí no O sea yo siento que únicamente Me casaría Si encuentro Una persona que Llene todos los requisitos Sin que sea un checklist O sea sin que sea como Es que tiene que ser una persona perfecta Pero sí creo que Que tiene que llenar ciertos criterios Lo que habíamos hablado En el capítulo anterior Que pueden ir a reproducirlo O verlo en YouTube Exacto Y creo que a medida que Pasa el tiempo Esos criterios se van haciendo Más estrictos Porque tú cada vez Te vas sintiendo mejor Contigo misma Y no vas a ceder tan fácil Como quizás lo haces Cuando tienes 20 años Total Si pasa o no pasa No significa que no voy a estar realizada Porque para mí La realización va más atada A mi tranquilidad Y a mi relación conmigo misma Que a mi relación Hacia afuera Total O sea si yo estoy tranquila Conmigo misma Con lo que soy Si tengo una vida Aunque suene muy zen De paz Total Me siento 100% realizada Y la paz va atada Al amor A las amistades Al dinero A los proyectos O sea son muchas vertientes Que no necesariamente Son una pareja Total Y con los hijos O sea yo conozco Ana hace como Más de 8 años Y de esos 8 años Durante 7 Dijo que no quería tener hijos Yo la conozco Hace 7 y medio Y de esos 7 Era lo que yo le decía A la mona Que la tenemos acá Detrás de cámaras Yo le decía En la entrevista Ella que yo me arrepiento Un poco de haber dicho Que yo no quería hijos Porque la gente lo tomó Como ella No va a tener hijos jamás Nunca Porque no era eso Sino quizás Yo lo que quise decir Es que en ese momento Y en este momento Tampoco quiero hijos O sea siento que es algo Que ha batado A tu momento de vida Pero si hay un momento De vida después En el que decido tenerlos Pues en ese momento Si voy a querer Simplemente que en este momento No quiero Y en el momento En que dije que no quería hijos No quería Ok perfecto Tú si tienes como un Si a los tantos No tengo hijos Mejor no tengo O tengo que tener hijos A tal edad A mí me gustaría Tener hijos No siendo tan grande No por un tema de sociedad A veces no me importa Por energía Por energía Porque yo quiero jugar A ver Yo al tener una condición Llamada púrpura Tromocitopenica idiopática Para los que me conocen Dijige Yo fui hace poco También a una cita Porque yo en un momento Dije Primero tengo un público De chicas Que me han preguntado Quiero tener hijos Por la púrpura No sé qué hacer Y yo también Me empecé a preguntar Bueno Si tengo que entrar A algún tratamiento Algo así Quisiera saberlo Con anterioridad Y no Como tan encima O sea quiero Instruirme del tema Llamé a uno de los mejores ginecólogos Estuvimos en cita con él Y dijo Mafe por salud Máximo 36 Y no O sea es que está bien Porque el cuerpo O sea es por cuerpo Entonces No tanto la de la sociedad Sino por uno La salud Yo por ejemplo En lo personal No quisiera pasar De los 31 Porque la energía Montano En un año A trabajar La energía chicas Claro Y quiero estar un poco más estable En la salud mental En económico Y todo Porque no quiero traer Tampoco a mi hijo A sufrir Y más con estas generaciones Que estamos viendo Total Yo soy hija menor Y mi mamá dice Y nosotras nos llevamos 5 años Entre mi hermana y yo Y mi mamá dice Que ella sintió total La diferencia Entre mi hermana y yo En términos de energía En la crianza O sea que ella sentía Que con mi hermana Tenía Transnochaba Fluía Ajá Conmigo ya le costaba Un poco más Obviamente Claro Pero tú dijiste una fecha Una edad Como máximo Unos 3 años O sea 33 Yo tengo 29 O sea como Sí 32 33 Yo me siento muy mal Porque Y eso es muy duro Y no No me siento como Orgullosa de decir esto Pero miren Yo tengo planeada mi vida Desde que soy muy chiquita Y todo Dios también Es que no ayuda Me ha dado todo Me ha dado todo Como quiero En la planeación Que le he dado Entonces yo era como Mira me caso Vivo Estoy con él como 3 años Para disfrutar De nuestro matrimonio Después me tengo Quedo embarazada Yo quedé embarazada Súper al primer intento Después de eso Mi hijo Entonces vemos A ver si las cosas fluyen O sea es como que Tan cuadriculada Que me parece Muy horrible Si algo llega a salirse De ese cuadro Perfecto que tengo Pero también Como muy clara De lo que quiero Que de pronto Eso también lo visualicé Y lo creí O debe ser No sabemos Yo en este podcast He dicho Guau me identifico Guau Guau Cam Si te entiendo Porque yo también Crecí como en un Quiero casarme Quiero tener hijos Quiero tener mi carro Mi casa Blablabla Estudios Y también lo ponía Mucho a la edad Y nunca me ha pasado Que mis planes cambiaran Hasta pues la relación Que me llegó Pues cuenta Contextualiza a las personas La diferencia Chicos Contextualizo Tengo una relación De 3 años En donde mi novio Es menor ¿Cuántos años? 7 añitos Ajá Ok 7 años Y claro La edad Sí importa En estos momentos En este momento De vida Es la vida O sea Yo al principio Cuando empecé La relación Yo dije Dios mío Cuando me enteré Me enteré Como al mes O sea El cero Era amor Hacia primera vista Todo era Color rosa Cuando en un momento Yo le dije Bueno cuando es que naciste 18 de julio ¿Qué hay el no? Del 2001 Y yo Uy Claro No milenio Cuando se ve 2001 Juan y el 2000 2001 O sea fue muy raro Y yo le decía Diosito Y a la vida Si no se da Pues bueno Disfrutaremos Así a un mes Lo que tenga que dar Si no muchachos Llegó 3 años Y es porque el amor La confianza Comunicación Etcétera Es la base de eso Pero en la edad Si se ha hablado Porque él Pues tiene todavía Una vida por delante Pero una mujer No Al fin y al cabo El embarazo Uno es la que lo vive Los nueve meses Se los aguanta O sea Eso es De uno Y el esposo Está al lado de uno Pero exacto Entonces Me cambiaron los planes Así Y él también me ayudaba A calmarme A decirme Máfeno Todo tiene que ser Tan estricto Porque la que sufre Es uno Porque entonces Yo cumplía años Este año Y yo era Y la gente Disfrutando de mi cumpleaños Y yo Jesús, Jesús No Uno tiene que relajarse Entender los procesos Son diferentes Obviamente si es cool Tener una planeación Como Pues a futuro Como quiero Mis empresas Mi carro Mi casa Mis hijos Pero no ser tan estricta Porque la que sufre Es uno Yo siento que yo He aportado a esa parte negativa De las personas Porque siempre son como Goals Ojalá Pronto Mi fondo O sea Como que Ayudar a esa percepción De tú Vas a estar superada Y vas a estar bien Cuando tengas esto Y les quiero hacer Esta pregunta Que se me surge Se me surge Esta pregunta Que me surge Y es Han evitado mostrar Cosas de su vida Por miedo Que las personas Piensen Como Comías carne Porque en algún momento Dijiste que eras vegetariana O tú Como de pronto decir Como No queremos tener hijos Pronto porque Por algo Y era porque De pronto no estás lista O cosas O sea Yo también puedo Yo también puedo Si tenía miedo Pero lo digo Libremente Y además Hay muchas relaciones Nancy Y su novio Se llevan siete años Amén Y no es nada grave Y tú Has sentido Que has bloqueado Cosas de tu vida Como para no mostrar Y Como para no alimentar Para no alimentar Ese Ese Concepto De mujer perfecta O cosas Como que en ti Son imperfectas Y no las mostraste Porque te iban a juzgar Puede ser Yo por mi lado Siempre lo Siempre lo hago Porque no muestro cosas Que quiten Como Se me cayó un ídolo Claro O puede ser Por el otro lado O sea Como ustedes lo quieran ver Yo quiero decir que Camillo En esto Somos muy distintas Porque por ejemplo Yo nunca tuve esa presión De encajar en algo ¿Me voy a entender? Eso que tú Tuviste desde chiquita Como por herencia casi Yo jamás En mi vida He sentido la necesidad De De encajar En un estereotipo De mujer perfecta Yo he ido por la vida Fluyendo Fluyendo Sí, 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 sí Y si está bien Y si no está Pues también O sea Como que no tengo Esa presión En lo absoluto Entonces Tampoco he Omitido información O ocultado información Para encajar En ese estereotipo Que tengo Porque como no lo tengo Me ha sido como tal vez Un poquito más sencillo Simplemente ser Qué delicia Qué descarga Yo siento que no Porque siento que Y esto me lo dicen Mis amigos Bueno, de entrada El contexto de esto Es que yo no tengo La presión que tiene Por ejemplo MAFE Mis amigas Son de mi misma edad No hay nadie casada No hay nadie con hijos Entonces por el lado Entonces por el lado De mis amigos Yo no tengo Oiga señora Yo soy su amiga No, no, no De mis amigos De la vida Del colegio De la universidad Ajá Y por el otro lado Siento que Tengo amigos a mi alrededor Como que pues Opinan de que yo sea Una persona pública En redes sociales Y demás Y me dicen como Tú eres como La materialización De muchas cosas Que le quitan Carga a la gente ¿No? Y yo me siento Muy orgullosa de eso O sea porque a mí Me llegan muchos mensajes De gente que me dice Yo tampoco quiero Tener hijos en este momento Y aunque mis amigos Me están diciendo Mi familia Tú hiciste este video Hiciste este comentario Y me hace sentir Como identificada Yo amo cuando viajas Con tu novio Menor que tú En Estados Unidos Los amo No, y sabes A mí también Que me encanta Que de pronto Las personas no saben Y les podemos contar un poco Que cuando tú comenzaste De fondo En redes sociales Tú tenías un trabajo Espectacular Súper bien Remuneradoras Como una girl boss Súper grande Como en una corporación Que era como Lo alto Lo grande Y decir como Esto no es lo alto Para mí Cuando ella renunció Le dijeron no Contexto Me hicieron como La contrapropuesta Para que me quedara En la empresa Pero bueno A mí me da pena contar eso Porque yo era exitosa Pero que pasa Sigue siendo Sí, siento que para mí Siempre ha sido como Muy fácil romper Con esas cosas Que son el deber ser Y no es algo Que quiera esconder Sino al contrario Creo que es algo Que suma a la sociedad Total Porque quita carga De la gente Entonces no me pasa Que no quiera mostrar Creo que con lo único Que sí me siento Un poco insegura Y de pronto lo hablaremos En otro episodio Es con el tema físico Con la parte como De la belleza Y los estereotipos de belleza Con eso sí me siento Un poco incómoda Quiero decirte que yo Por más de que muestre El amor propio La púrpura Etcétera A uno le duele Claro Aún Total Me duele O sea Estamos diciendo Que también Esa mujer ideal También tiene que ver Con el físico Yo siento que eso Ya ha cambiado un poco Yo siento que Tiene que estar satisfecha Con su físico Exacto No encajar en el prototipo ideal La mujer realizada Tiene que amarse O sea Tiene que Amarse Tiene que estar regia Sentirse segura No importa su cuerpo Tiene que sentirse segura Con ese cuerpo Y creo que por ese lado Quizás yo no he llegado A ese nivel de De realización Es lo único Qué increíble Y me encantaría Que tú te pudieras ver Como de pronto Con nuestros ojos O de una manera distinta No te dije Que te veías regia No porque Porque de verdad Y para alguien Es muy muy fuerte Y de pronto Para los otros no Y eso que tú dices Como que has ayudado A la sociedad Vuelvo y les digo Que yo he sentido Que yo como he Claro Le he metido Como a eso Tóxico Muy fuerte Y es una presión Que me parece dura Pero es tu forma De realizarte Entonces creo que Tampoco se puede cuestionar O sea tú no puedes Entonces no realizarte Tú misma Por miedo A que otras personas Se sientan Afectadas Por tu realización Total Si no estás pasando Por encima de nadie Yo creo que No O sea no No es tu batalla Este es un tema delicado De tocar Porque ya No lo dijo la mola Que tiene muy buena Como coherencia En su vida Y es que nosotras Estamos hablando Desde el privilegio Obvio Y esto es un tema Muy difícil de tratar Y como que queremos aclarar Que sabemos Que estamos hablando Desde el privilegio Pero quiero tocar Un tema Que igual Lastimosamente Vivimos en un mundo Materialista Las cosas materiales También te ayudan A realizarte un poco Y hacerte sentir bien Como con lo que estás logrando Y con lo que estás haciendo No sé ustedes Cómo han sentido Ese momento Aquí hablando Yo siento que una persona Que ha sido muy inteligente En ese tema De las cosas materiales De las adquisiciones Como de las cosas Que ha tenido Ha sido Kika Porque desde muy pequeña Le inculcaron eso Y yo trato siempre De tomar ejemplo De Kika Y Kika me ha pegado Miren yo les voy a decir Kika me ha pegado Unas puteadas Una vez Una vez Una vez Estábamos en Los Ángeles Y estábamos comprando cositas Y había una cartera Y un valor De un importante presupuesto Y Kika se emputó Con Camila Por ese valor De esa cartera O sea Se emputó Y me dijo Que a mí Que me pasaba Que yo sufriendo Porque obviamente Éramos niños muy inmaduros Que era como Recibíamos una plata Un cheque Y ya no los gastábamos Pero igual son procesos Pero de ese contexto O sea Camila Estaba sufriendo Con sus ahorros O sea Yo nunca tengo ahorros O sea Yo nunca había tenido ahorros En mi vida O sea Quiero que ustedes entiendan Que a mí nunca me enseñaron Como Y esto Lo voy a decir Y de pronto Con esta me cancelan Con esta me cancelan Yo nunca tuve Como la necesidad Entonces nunca me enseñaron Como Sé Responsable Ahorra Mira que va a pasar algo Mira Yo nunca tuve eso Y pues es duro Porque otra vez Hablo desde privilegio Pero después Cuando llegué a la vida adulta Y fue como Recibí cinco Me gastó seis Y fue pucha Fue muy duro Entonces Kika Fue como ¿Qué te pasa? Acabas de llorar Hace un día Que no tienes Para pagar La rienda Cuando te estás comprando Una cartera Del mismo valor Yo estaba en la mitad Y yo a Camila Camila quedó en shock Después de ese regaño Y yo me acuerdo Que era una roja Era una cartera roja Que nunca te vi Porque la devolví Y yo me quedé con Camila Y yo Amiga Yo no sabía Porque Yo amaba Que Camila O sea Yo en Camila Veía también Quiero que sepas Que por ti Empecé a coger el gusto A las marcas También O sea Camila me decía No esto es original Yo estoy aportando A cosas tan tóxicas En México Camila entró A una marca importante Llamada Louis Vuitton Y yo ahí Me acuerdo que Camila Cuando compró esa cartera Yo dije Voy a ser Camila Y trabajé Y no me la compré Mía porque No son mis gustos Pero tengo otra cosita De ahí A lo que voy Es que siempre te admiré Porque está bien Comprarse las cositas También porque uno Se los merece Uno bien trabajado Sí Hijo de pucha Pero entonces Yo ahí no sabía Cómo aconsejarla Porque también Era una culica Gastando plata Y yo Mira amiga Que no te afecta Lo que te dijo Kika Tú tienes plata Y mañana Mirasla de la riendo Y al otro día La cambió Pero Sí Estuve ahí Entonces Digamos que pues Ya volviendo a ese tema Como de la responsabilidad Económica Tú sientes que eso Pues claramente Te ha ayudado En tu vida adulta Y en esa realización Sí Yo tuve como La experiencia De tener una familia Que en un principio Tuvo dinero Y como poder adquisitivo Y cuando crecí Ya tuve como No sé Unos añitos Cinco añitos O algo así Eso se desboronó Y pasamos de tener mucho A no tener nada Pues nada Entre muchas comillas Por favor Y nos tocó Bueno mis papás Rebuscársela Con siete trabajos Al día Fue a otro país No existía No existía antes Me lo regaló En la antena En la antena Como esa elección Sí Mi papá Con ciencia económica Y que es Tocatata Estás Está bien Está bien Estoy de acuerdo Y tengo que aprender A nadar Tranquila En los mares De la abundancia Y en los mares De la escasez Mi papá me enseñó eso Y lo aprecio mucho También nos lo está enseñando En esto Un poco tarde Pero muy duro Y tú por ejemplo Nancy En ese momento Que tú Lo que hablábamos De que tenías El súper sueldo Y salir algo Como incierto ¿Qué sentiste? Digamos que yo En mi familia Tuve Como un tema Ahí muy equilibrado Porque nunca fuimos De mucho dinero Pero nunca nos faltó nada Y nos dábamos Nuestros gustitos Y siento que eso Se traduce Como en que Mi forma de ver el dinero Es que soy muy Responsable Pero en esa responsabilidad No me inhibo De darme gustos Como viajes Como los gustos Que ustedes saben Que yo me doy Entonces Cuando yo renuncié A la empresa Yo renuncié Muy preparada O sea Yo tenía mis finanzas Súper organizadas Y yo sabía Que tenía para vivir Por ahí un año y medio Tranquila De tal manera Que Ya me contó Y yo De tal manera Que no dependiera Solamente De lo que venía Porque lo que venía Era muy incierto Pero si tomé Como un riesgo gigante O sea Y yo he sido Muy de riesgos Para cuando me fui Yo creo que todas Al coger Como las redes sociales Nuestro principal trabajo Nos arriesgamos Un montón Nos arriesgamos Un montón Y está bien Pero es que yo siento No sé si también les pasó Que no fue como que Hayamos tomado la decisión Si no se fue dando O sea Siento que si Alguien De las redes sociales Yo siento Si hoy llega alguien Es como Voy a hacer de las redes sociales Voy a hacer no sé qué Ni sabíamos Ni sabíamos que íbamos A poder trabajar No yo sí Tuve que tomar la decisión Tú también trabajabas Sí yo trabajaba Y yo trabajaba Y yo decía Renunciemos 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 Yo también trabajaba Y Alejo Suárez Ese fue el que me dijo Ajá El que me motivó Cuenta tu historia En que ustedes me tienen deprimida Yo soy una white trash Literal Pero tú estudiaste en la U Pues sí Pero no era como que trabaje No Ya Continúe Pero no está mal No está mal Exacto Y eso también Mira Ya Continúa tú Ya les digo algo Ok No lo que yo iba a decir Es que Yo aquí hablé Como si fuera súper gurú En ahorro y tales Pero yo Tomé una decisión Muy diferente A la de Ahorró Y después de ahorrar Renunció La vieja No tenía un peso Y renunció O sea yo no tenía Nada Y me boté O sea solté una liana Sin tener la otra Papá Dios Gracias Señor Porque funcionó Porque de verdad Yo no tenía O sea yo en ese momento Me ganaba 10 dólares Ajá Para vivir 10 dólares Ajá No O sea yo Yo la boté Y confié en que Iba a funcionar Y poquito a poquito Y lleno del huequito Y tú amiga Yo por ejemplo Si estaba trabajando También desde muy chiquita Aprendí que si yo quería Algo por gusto Me acuerdo mucho Que yo trabajé Por mi iPhone 5 O sea que en esa época Pues igual Yo me acuerdo Que cuando iPhone llegó acá Y el 5 era muy Y papá Con el Nokia Y sin O sea con la batería Sin SIM O sea mi papá También fue algo similar Yo trabajé Por el Blackberry Ajá Sí A mí por ejemplo Me dieron el Blackberry Gracias a Dios Pero a lo que voy Es que también Me inculcaron mucho Pues mis cositas Y eso también fue Por cumplir La mujer ideal Que quería ser En unos años Porque al trabajar Y eso yo decía Bueno que quiero hacer Ahora sí literal Después de graduarme En la universidad Que voy a ser Entonces creo que Si he cumplido La mujer ideal Que he querido ser A esta edad De estar tranquila Una buena relación Etcétera Pero entonces ¿Ustedes creen Que una mujer Es realizada Si tiene una estabilidad Económica? Yo no creo O sea yo creo Que le quitaría La palabra mujer Yo creo que un ser humano Necesita estabilidad Ni siquiera como abundancia Como estabilidad económica Que tú quieras Comprar el arroz Y lo puedas hacer Eso es importante La tranquilidad Estar tranquilo Pero entonces las mujeres Que no trabajan ¿Crees que no están realizadas? No porque yo no estoy hablando De que necesitas tú Si es tu familia Y tu familia la tiene Me voy a entender Pero es estar tranquila Con que necesito comer arroz ¿Me entiendes? Y poder comprar un arroz Yo le dije a mi esposo Mira yo me quiero regalar Un año para disfrutar A mi hijo Para disfrutar De mi maternidad No quiero que tú comiences Como ahora Como Camila No sé qué Yo quiero no tener que Como obligarme a trabajar Sino si las cosas se dan Súper bien Ok Y lo sentí así ¿Y se dio? Pero O sea En el día a día A mí Esto estar acá Porque miren Cuando nosotros íbamos A comenzar este proyecto Yo les dije No gracias Yo me quiero dedicar a mi hijo La verdad Me gusta Yo no puedo en este momento Si quieren cuando mi hijo Crezca y vaya al colegio Lo podemos hacer Quiero decirles que Camila Dijo eso Cuando mi hijo vaya al colegio Si quieren y nosotras Pero Esto también me hace sentir Súper viva O sea Yo no me imagino Camila No trabajando Y como no haciendo Como estas cosas De pronto lo que quería Era no tener esa presión Y esa responsabilidad Como Si o no sé A ustedes les ha pasado Que cuando no sale algo de trabajo Porque nosotras trabajamos Muy como O sea Obviamente no Pero como el día a día O sea Si sale una campaña Bien Y si no Toca vivir de los ahorros Exacto Entonces pues es muy duro Así que Estoy como en esa Si o no importa Porque No estoy como en la verdad Claro Pero para mí Nancy Loaiza Mi realización Si está Ligada A independencia económica Claro O sea Desde siempre O sea Cuando me veía como Mujer realizada Pensaba como Yo quiero tener mis cosas Y no depender económicamente De nadie A mí también me gusta Como esa sensación De ganarme la papita O sea Como de que Hice algo Y me lo retribuyeron Con dinero Y ahora Ese dinero es mío Esa sensación Y yo me puedo comprar Mi celular O sea Mis cositas Si como puedo hacer Lo que yo quiera con eso Sí Es como una sensación rica Es una sensación rica Pero también Pero también es bélica Con esta me cancelan Con esta me cancelan Vamos Cami Estamos duro Te apoyamos Tranquila Mi esposo En una época Me daba mesada Y se sentía delicioso O sea Muy rico O sea Muy chévere Me daba Mira mi amor Para que te compres algo Mira mi amor No sé qué Yo era como Y era espectacular En ese momento Era Ya no En ese momento Ya no te daba mesada No Perdimos esa mesada Estaba trabajando En la emisora En los 40 Y yo era como El desayuno Lo invita Felipe Siempre invitaba El desayuno O sea Yo creo que esa sensación Que ustedes sentían También era la sensación Que sentía yo Pero obviamente Ya eso no pasa Porque siento Que el dinero Da poder Y siento que Estábamos como En un estado Como donde Estaba en poder Y eso no me gusta Porque recuerden Que vengo de un matriarcado Donde somos como Poderosas Y podemos solas Entonces dije como Ah ah Siento que esto Le está dando Una ventaja Que yo no quiero dar En la relación Así que le dije No gracias Me puedes dar regalos Ahorra esa mesada Dame un regalo Pero no te voy a dar Ese poder Ese poder Que tú sientes Bueno por eso Entonces llega un equilibrio Ahorita hoy En estos momentos Estás acá sentada Trabajando por ti Sigue haciendo eso Para que en conjunto No haya ningún poder Y cuando él no pueda Tú estés bien Y cuando tú no puedas Él esté bien Y son un conjunto Son un matrimonio Son una pareja Que se van a ayudar Por ejemplo Eso es lo que yo quiero No una carga Un poder Que tenga poder económico Ni yo tampoco Como yo gano más Entonces yo hago esto O tú ganas más Si no Por igual Pero sí quiero Esa tranquilidad Que para mis hijos Creo que también Pensé igual Me quiero un año Pero siento que Eso no pasa O sea en algún momento Voy a buscar esto Por ejemplo Yo tengo como una Opinión impopular Un poquito O sea es que Voy a Yo les dije que soy súper espiritual La vieja como que lee la Biblia Y no sé qué nada Y como que trato de guiarme mucho Por lo que yo considero Que son como las instrucciones Que nos dejó el Señor De la palabra De Dios De la palabra De Dios Y ahora manejo mis finanzas De acuerdo a esas instrucciones De acuerdo a esas instrucciones Porque en un pasado Pues lo hicimos diferente Y fallamos Entonces Santiago y yo llevamos Casi 15 años juntos Al principio Obviamente por ser novios Pues llevamos las cuentas Baby me prestas Claro te pago No sé qué En algún momento Él tuvo mucho dinero Y yo no tuve Entonces me prestaba todo el tiempo Y luego fue al revés Yo tuve dinero Y no tuvo Bueno listo Todo bien Cuando nos casamos Seguimos con ese pensamiento De la plata de Santiago Es la plata de Santiago Y la plata de Kika Es la plata de Kika Y él manejaba sus finanzas Yo las mías Y si él necesitaba plata Y me pedía prestada Pues como que la anotaba Como en un Excel En un celular Te decía como Kika me prestó Un millón de pesos Y me debe Ajá Y tenía un cuadrito Qué fuerte ¿Está mal? Sí Bueno como lo veo yo Bueno porque Pero casaje de la vida Porque como novios No me parece mal Casados Claro baby Eso me marcó Casados Casados Sí Porque Bueno El pasaje De la vida No sé si te refieres a ese Pero el pasaje de la vida Uno de los de esos Es que se refiere a que Tú dejas a tu padre Y a tu madre Y te unes A tu mujer Y ahora son uno Son uno No son dos independientes Entonces bueno A lo que yo voy Es que Santiago Seguía como llevando las cuentas Él se sentía supongo Que un poquito más responsable Si lo hacía Para mí A mí me importaban pepinos Yo o sea amor No me importaba No me importaba Igual somos familia ¿Me entiendes? Pero él sí necesitaba Él sí tenía como esa necesidad De llevar las cuentas Por alguna razón Sentía como No sé Una responsabilidad De pagarme Y un día viajamos Con unos amigos Que yo amo con todo mi corazón Javier Soto Carolina Si me estás escuchando Los amo Ellos tienen también Unos ideales cristianos Son de otra religión Son testigos de Jehová Son de otra religión Pero tenemos cosas muy en común Y ellos nos contaron Acerca de estos pasajes Y de la forma en la que La Biblia decía Que nosotros debíamos Llevar nuestras finanzas Como uno Ajá Como uno Como una empresa junta Como una institución Como Como Sin poder Sí, obvio Porque cuando uno es novio Tienen poder Como aquí Que Felipe Tiene un poquito de poder Porque maneja todo No, pero es que Siento que Aquí no Está mal asociar el poder Al dinero O sea, como él tiene más dinero Entonces yo lo respeto más Eso es una cosa Con la que hay que romper Y no me parece sana Está mal Pero es una realidad No, o sea, eso pasa No Eso pasa O sea, sí O viejas Diciendo Pero uno Tienes que hacer Ese proceso No pasa en tu relación Porque qué horrible Tener una relación Donde el otro O sea, donde el otro Manda O donde el otro Tiene más poder que yo Exacto, sí No, eso lo vamos a hablar En un capítulo De relaciones tóxicas Ajá, pero se siente Que se puede tender A que pase eso Sí, eso puede pasar De manera natural Pero creo que uno Debe hacer un ejercicio Consciente De desvincularse De ese pensamiento Y chao Eso no funciona Y bueno, ya para resumirles Entonces Santiago Ese día tuvo un jalón de orejas Por parte de tanto Javi Como de Carla Y les dijo eso No, así no deben ustedes Manejar sus finanzas No funciona La familia no es así Ustedes ya no son una pareja De una manera independiente Que tú luches por ti Y él luche por ella Y se defienda uno del otro No, ustedes ahora son uno Y la plata que llega A la familia Es de la familia Si la consiguió la una O el otro Suerte, muerte Ustedes ya se casaron Y esto ahora es de los dos Por eso yo no estoy pensando En que si Santiago Tiene plata Ay, él tiene el poder No, la plata de él es mía Ok Porque yo ya me casé Y esa plata de él es mía Ahora, si yo recibo dinero Eso entra a un pozo Nosotros tenemos una cuenta bancaria Donde entra todo el dinero También tiene su personal Y yo mi personal Pero la cuenta a la que llega El dinero de la familia Es una Yo tengo una pregunta Qué bonito Sí, sí te entiendo O sea, bajo ese No sé, como ese concepto ¿La separación de bienes Y las capitulaciones ¿Están mal? ¿Cómo eso? No, porque eso es antes de ser uno ¿Pero tú qué opinas de eso? Por ejemplo, en mi caso Tú ya tenías bienes raíces Fuera de tu matrimonio Sí, apartamento O sea, esa es la pregunta Como que cuando te casaste Accediste a entregar todo Exacto Es de Santi O sea, yo no firmé eso que dice Que cuando nos separé No separemos lo mío Es mío y lo tuyo Es tuyo Que si yo firmé eso Yo nunca firmé eso O sea, tú estás de acuerdo Que si se separan Ese departamento también es de Santi Y tienen que mirar qué hacer Sí, pero no se van a separar Ajá Pero exacto Ok, súper Para concluir este tema Que está demasiado espectacular Y que nos quedarán muchos capítulos O sea, no se preocupen Que hablaremos ¿Qué consejo? ¿Qué mensaje le puedes dejar A aquella mujer? A aquella persona Que no se siente realizada Porque no cumplió Con el estándar Que dijo la sociedad Porque ya tiene veintipucho Y no se casó No tiene hijos ¿Qué le pueden decir ustedes? Yo siento que lo primero Es que se deje de comparar Creo que mucho viene También Del tema de la comparación Y las redes sociales Claramente Han influido un montón en eso Entonces creo que lo mejor Es como que se sienten ellas mismas Y definan ellas O sea, ellas con ellas mismas Y dejen de pensar en los demás Qué realmente es lo que las realiza Y lo anoten Y cada vez que se sientan mal Como porque se están comparando Con Camila, por ejemplo Que tú dices que generas algo Que puede ser negativo para las personas Digan como Ok, esta es la realización para ella Pero realmente Me duele O es simplemente como el concepto De la sociedad Que me está metiendo esta idea De que me debe doler O que me debe hacer sentir Inferior, menor Lo que sea Creo que es eso Como revisar Cuáles son tus formas de realizarte Y dejar de compararte Con otras personas Kika Yo tengo algo que decir Con relación a lo que dijo Nada Yo soy una persona Que hace un tiempo Dejó de satanizar la comparación No me parece que esté mal compararnos Siento que lo que es importante Es que definamos Si esa comparación Te está inspirando Exacto O te está perturbando Cuando te perturbas Y deséchala O sea, huye Pero cuando te inspira Que yo Constantemente reviso Que las personas Que yo sigo en Instagram Y no sé qué Me inspiren O sea, como que yo las mire Y digo Uy, pues pucha Yo siento que una cosa Que rico Una cosa es compararte Y otra cosa es inspirarte Son verbos totalmente distintos No, porque Compararte es ponerte al lado De la otra persona Y decir Que tiene él Que no te tiene No, no, no Porque por ejemplo Yo me comparo con otra youtuber Ella tiene más Pero porque te compara Simplemente mírala allá E inspirate No, no Porque si me comparo Porque tenemos Digamos que carreras similares Ok O empezamos en un lugar similar Y ahora ya está en un lugar Y yo estoy en el otro Entonces es la comparación Que yo hago, ¿sí? Ok Y eso no me genera No me perturba O no me genera ansiedad Yo, pues pucha Porque yo sí Porque yo no Sino que digo Jue, chuchi Si esta vieja puede Yo también quiero poder Esa es una comparación Que para mí es saludable No me está perturbando ¿Me hago entender? Entonces ahora Eso era lo que yo quería decir Con relacionarlo en Ana Ahora con lo que yo quería decir Era que las personas Debemos generar Nuestro propio estereotipo De realización Y no seguir el estándar Porque creo que Lo que hemos visto acá Es que todas hemos Muy diferentes Si tenemos un estereotipo De realización diferente Y un proceso diferente Claro A esta mesa Le hace falta Experiencias distintas De una manera Si somos muy similares Le falta diversidad Le falta diversidad Y somos conscientes de eso Cuando nosotros decimos Escasez Ala, pues no es la escasez De la que estamos hablando Cuando estamos hablando De una sociedad en general Pero pues ajá Entendiendo ese concepto Y sabiendo que A esta mesa Le faltan Otras experiencias Aún así Cada una de las personas Que nos está escuchando Incluyendo a nosotras mismas Tenemos que generar Nuestro propio proceso De razonamiento Para entender Qué es lo que queremos ser Y que no lo hagamos Por imposición Pucha, yo no quiero casarme O yo no quiero tener hijos Pero es que la gente Me dice que tengo que hacerlo Entonces lo voy a hacer Suerte O sea, mándolos a volar O sea, genera lo tuyo Y que tú seas coherente Con lo que tú quieres Y te seas fiel A lo que tú esperas De ti mismo No lo que los demás esperan Bueno, pues yo recibí Todo eso para mí también Yo qué consejo Gracias, gracias por el canso ¿Por qué? Porque los procesos Son totalmente diferentes No darse duro No compararse Sin mirar al lado Como forma de inspiración Para también conocer Abrir un poquito más la mente Buscar ayudas Soluciones No darse tan duro Por la edad O por los logros alcanzados Un ejemplo Mafia X tiene 30 Pero no tiene un apartamento Y si tiene un carro Un ejemplo ¿Quién dijo que Tiene que uno primero Tener una casa Que después un carro Hay gente que primero Compra un carro Después una casa O sea, los procesos Son totalmente diferentes La edad que no interese Ya en cuanto a ser madre Y de salud Sí, ahí sí Hay que buscar Una solución médica Pero mientras tanto Relajarse Fluirse en un momento Estamos en el momento Perfecto Para que las energías Entender que las energías Existen Todo lo bueno Así como existe el bien Existe el mal Entonces no meterse Por el lado De afectarse Lo que digo De la relación Sino coger por el lado bueno Relajarse Fluir Y Dios Y Dios A uno le tiene Un propósito Muy, muy bonito Y es entender el camino Y si no Darse duro Está bien El consejo Que yo puedo dar Y creo que me lo voy a dar A mí misma Porque escuchándolas a ustedes Me siento mal Relajarse un poquito más Me siento Me siento muy mal Y esto me lo dijo Esto es un consejo Que recibí de una seguidora Que me escribió un comentario Porque yo les decía Como a veces me siento mal De tener ayuda A hacer cosas Y me dice ¿Y por qué? O sea Tú que tienes la oportunidad Y tú que tienes Como ese privilegio Sería más grave Más desaprovechar la situación Que no lo aproveches Entonces aprovecha lo que tienes Deja de sentirte mal Y de sentirte culpable Por las cosas Y las bendiciones Que te ha dado la vida O que hayas nacido O donde hayas nacido Lo siento Exacto No puedo vivir con pena Y con situaciones De a veces Les culpo Miren Yo no hablo De mi relación Y de mi matrimonio Porque es tan bonito Que no quiero que la gente Diga como Ay no pues Perfecto Ay no sé qué Y qué duro O sea Qué chimba que existan Personas que están pasando Por un momento chévere Y por una situación bonita De su vida Oigan Gracias Lo vuelvo Y lo digo Como en el capítulo anterior Y esto para mí Ha sido demasiado bueno No no O sea Chévere que ustedes lo vean Y que ustedes lo disfruten Pero para mí Ha sido espectacular Gracias Gracias por todo Gracias a ustedes Por vernos Recuerden que nos pueden encontrar En todas las plataformas Si nos quieren ver Nos quieren escuchar Nos quieren sentir Donde sea Muchísimas gracias Oigan sí Y estamos leyéndolos Estamos ahí también conectados Nos pueden escribir Al DM En Instagram O acá en YouTube O sea Comuniquémonos Yo también quiero saber Las demás personas Que piensan Claro Entonces me pueden encontrar A mí como en Arroba Lama Fementes Sí Acá todas somos muy distintas Ustedes ya lo saben Pero también queremos Que ustedes entren En la discusión Sabemos que Ustedes tienen Otras percepciones Otras experiencias Otros puntos de vista Compártanlo con nosotros Abiertamente Y de nosotros Siempre van a recibir Respeto Y también Obviamente Nos amaríamos Que si quieren decirnos algo Siempre sea También desde el respeto La empatía Esperamos que hayan disfrutado Este episodio Y nos vemos en el próximo Chao Bye Chau 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 Chau